Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Vistazo Noticioso en este jueves 28 de mayo del 2020. Una bendición poder llegar a sus hogares desde los nuestros. Hola, María. Hola, Ruth. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La emisión de hoy la iniciamos como todos los días con la palabra de Dios que nos lleva a Hebreos 1035. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grandes galardones. Con esta palabra iniciamos la emisión de hoy y vamos a nuestra sección de trascendencia con los datos más relevantes sobre el COVID-19 y su comportamiento en República Dominicana. Recordemos que para el día de hoy Salud Pública no tiene rueda de prensa en vivo para ofrecer mayores detalles, pero sí tenemos los más relevantes ahora. El presidente Danilo Medina solicitó una cuarta extensión del estado de emergencia por 25 días más para mantener algunas medidas restrictivas en la lucha contra el COVID-19. El Senado de la República convocó a las 11 de la mañana de este jueves para conocer el estado de excepción solicitado por el Ejecutivo a través de una carta enviada al presidente en funciones del Senado, Aristides Victoria Yev. Sin embargo, la bancada del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados advirtió que no aprobará un día más de estado de excepción. Porque entendemos que lo único que el presidente de la República ha hecho es capitalizar políticamente el manejo que se está dando a la situación en materia de salud. El presidente en los informes que manda a la comisión bicameral ha sido irresponsable porque no se ha detenido a presentar realmente cuál es la situación y no se ha manejado el tema de compras y contrataciones como debería manejarse. Existen casos dolosos de corrupción que el presidente no ha tomado ninguna medida y lo que estamos viendo simplemente es que se está usando ese estado de excepción para manejarlo de manera política, política con mucha corrupción. El Ministerio de Salud Pública informó en su boletín número 70 que aumentaron a 16,068 el número de infectados por el COVID-19 en el país, mientras que 11 decesos más se registraron al día de hoy sumando 485. 111 pacientes se encuentran en cuidados intensivos representando el 50 por ciento bajo ventilación, mientras que en aislamiento hospitalario se encuentran 2,173 personas y 4,458 en aislamiento domiciliario, en tanto que los recuperados ascienden a 8,952. La firma encuestadora Mark Penn Stowell dio a conocer este miércoles por la noche a través del grupo SIN los resultados de su más reciente estudio de mercado electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de julio. El estudio reveló un crecimiento desde su última encuesta en la intención del voto en favor de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, que obtuvo dos puntos por debajo del candidato opositor del partido revolucionario moderno Luis Abinader. La proyección que otorgó a Abinader un 39 por ciento de la intención del voto frente al 37 por ciento de Castillo, le da un 9 por ciento de la intención a Leonel Fernández, candidato de la fuerza del pueblo. Según la firma encuestadora, el resultado obtenido evidencia una eventual segunda vuelta, ya que ninguno lograría alcanzar el 50 más uno. Recordamos que Mark Penn estudió la intención del voto a nivel municipal y acertó en las victorias obtenidas por Carolina Mejía como alcaldesa en el Distrito Nacional, Manuel Jiménez en Santo Domingo Este y Abel Martínez en Santiago. Bueno, pues como es conocido, la Junta Central Electoral envió una serie de medidas o un protocolo que es el que va a llevarse a cabo durante las próximas elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio a fin de que cada votante pues pueda cumplir con estas medidas para preservar su salud durante las votaciones. Así es, Yomayra. Entre las medidas a tomar está el distanciamiento físico entre un elector y otro cuando hará la fila para acceder al colegio electoral. También está el momento de presentarse ante el personal que impartirá las boletas que marcará el elector, el desinfectar la cédula cuando el votante se la ceda al personal. Además, la desinfección del marcador que utilizará el votante al momento de marcar la casilla preferida en las tres boletas, hablamos de la boleta presidencial y la boleta de los diputados y senadores. También otra de las medidas es que se va a estar impartiendo gel antibacterial y un personal de la policía electoral militar estará cerciorándose de que cuando los votantes terminen de ejercer el sufragio puedan retirarse sin que se produzcan aglomeraciones en los recintos electorales. Un protocolo que considero es correcto y adecuado para esta etapa en la que estamos viviendo respecto al coronavirus y esperamos que cada persona, cada ciudadano pueda acatarlo. Así es. Pues definitivamente necesitamos preservar la salud. Queremos hasta ahora recordarles a nuestros colaboradores productores agropecuarios unidos ProAuni ubicados en la autopista Camón Cáceres, kilómetro dos y medio en Moja, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122. ProAuni. Sugerirles también que si no lo ha hecho se suscriba a nuestro canal de YouTube, le dé like a los videos y los comparta. Además, síganos en nuestras redes, arroba Vistazo Noticioso en Instagram, Twitter y Facebook. De esta manera nos vamos a una pausa. ¡Santiago está lindo! ¡Santiago está hermoso! ¡Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso! Por eso ven a Santiago que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira, el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrolla a montón. Su gente vive en orgullo y lo expresa en todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad de corazón. ¡Santiago está lindo! ¡Ahora vos, Santiago! ¡Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso! ¡Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso! ¡Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso! ¡Que no soy más que tiene oreja! Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños. Pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones, equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla, hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558, Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. Hola, Sofie. Hola, Ana. 2 por 8. 16. 5 por 10. 50. 5 por 3. 15. 3 por 9. 17. En esta cuarentena aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual. ¿Viste que bien? Sí, y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto. ¿Y tú, qué has aprendido en esta cuarentena? ¿Y tú, qué has aprendido en esta cuarentena? Este significativo templo data del siglo XVI y su nombre viene dado porque sus principales feligreses eran marineros que venían al puerto de Santo Domingo y por ser Santa Bárbara la patrona de las tormentas, a ella los marineros le pedían protección en alta mar. Aquí fue bautizado el Patricio Juan Pablo Duarte en una de sus seis capillas laterales. Esta iglesia ha sido objeto de diferentes intervenciones. Esta iglesia está hecha sobre un suelo que tiene algunas características, que su plasticidad hace que tenga cierto movimiento, pero la iglesia en sí en ningún momento realmente ha corrido peligro según los estudios que realizaron expertos. Este santuario permaneció cerca de ocho años cerrado y luego de una petición del arzobispado de Santo Domingo al señor presidente de la república para su proceso de restauración. Y ahí es cuando entonces la oficina de ingenieros supervisoras de obra del estado que dirige el ingeniero Francisco Pagán decidió en acuerdo con el arzobispado como señor Francisco Soria tomar las riendas de la restauración de la iglesia. Ha sido un trabajo arduo, complejo, realizado minuciosamente de forma artesanal para cuidar la esencia del mismo y al finalizar esta obra nos sentimos altamente complacidos porque ha valido la pena. Damos las gracias a Dios por tener este templo que va a ser la casa de oración de esta parroquia Santa Bárbara y tenemos ya el templo restaurado. Estamos presentando una gran colección de vitrales hechos en la República Dominicana con realmente con figuras y diseños apropiados a lo que la iglesia demandaba. La restauración de la iglesia Santa Bárbara contempla los cinco episodios de la vida de Jesús. Vamos a tener en figuras de cera la crucifixión, el nacimiento de Jesús, el milagro de la boda de Canán, la ascensión. Estamos altamente complacidos por la restauración. Creo que aquí se ha hecho una obra de arte restaurando este templo. Esta obra además del templo aportará a la comunidad una gran plaza y un anfiteatro labrado en piedras que servirá para actos religiosos y culturales. Tenemos un buen grupo de feligreses que viven aquí en la cercanía de este templo. Y precisamente esa comunidad que ha esperado con ansias la restauración de este monumento religioso expresa su júbilo por la calidad de los trabajos realizados. La Biblia no ha cumplido nuestro sueño de ver una iglesia tan hermosa que va a ser tan mejor y más bonita que la Catedral Primaria de América. Y esto le va a dar un realce al sector de Santa Bárbara. Internacionalmente, como nadie se lo esperaba. Lo hizo bien hecho. Esa iglesia está bien preparada. Hay hijos que bautizaron a Juan Pablo Vázquez. Un aporte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado al patrimonio histórico y cultural del país. La Fiscalía de la Provincia Duarte aseguró que el Ministerio Público logrará una sentencia condenatoria de pena máxima contra los responsables del asesinato de Sifuora, Joanca Rosario Ten, a pesar de las medidas de coerción impuesta contra dos imputados. La magistrada Smailin Rodríguez, fiscal titular, no dijo si apelará la garantía económica consistente en el pago de 500 mil pesos y 300 mil en contra de Cristian Joel Vargas Amparo, quien habría confesado que disparó a la mujer, y contra Carlos Ramírez Ortega, alias Carlitos Ia, quien habría sido intermediario entre los ejecutores y el autor intelectual. Rodríguez calificó estas medidas como una consideración legal por el momento por parte del juez y no como un indicio de debilidad del proceso. Obviamente, por una consideración legal en este momento del juez que ha conocido el proceso, imponga una medida distinta a la que haya solicitado el Ministerio Público, inclusive hasta la que haya solicitado la misma defensa, sino con una consideración totalmente distinta, imponiendo garantías económicas de 500 mil pesos y 300 mil pesos en contra de los imputados. No quiere decir que este proceso no lleve las luces debidas. Muy por el contrario, el hecho de que le haya sido impuesta medida de coerción y procesos que estén atados a un proceso de investigación, obviamente deja claro la vinculación de los mismos en la ocurrencia de los hechos. Le podemos garantizar que en un posterior juicio de fondo, con los elementos de prueba que poseemos hasta este momento y con los que están por venir, además de con las personas que faltan, que se encuentran prófugas de este terrible y funesto hecho, pues conseguiremos la pena. Rosario Ten fue asesinada cuando se dirigía a su lugar de trabajo en la comunidad Mirabel por uno de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. El movimiento Vida sin Violencia Movida y el Núcleo de Apoyo a la Mujer llamaron hoy a la policía a reforzar la búsqueda del hombre que hace un mes quemó la casa de su expareja, a la cual hirió de varias estocadas en un intento de asesinato sobre el cual ha insistido persiguiendo a la mujer. El hecho ocurrió en el municipio de Navarrete, en la comunidad Pontón. La coordinadora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, Manuela Vargas, dijo que José Evelio Guzmán retornó hace dos días a la casa materna de Juana la Antigua Rosario e intentó matar a uno de sus hijos de 22 años. Piden evitar que Juana se convierta en un número más en la lista de feminicidios. Movida junto a la Unidad de Atención a la Violencia y la Oficina Municipal de Navarrete, en la persona de su encargada, Melania Genao, estamos dando acompañamiento y asistencia al caso de Juana, tratando de que en esta ocasión no haya una víctima más de feminicidio y que Juana no se convierta en un número más, una mujer más muera. Juana, con el apoyo de Movida y el Núcleo, logró salir del lugar de riesgo y está recibiendo el acompañamiento psicológico de estos colectivos. Pero su familia corre peligro mientras el hombre sigue en libertad. Ha llegado el momento de recomendarles a Productores Agropecuarios Unidos ProAuni ubicado en la carretera Ramón Cáceres, kilómetro 2 y medio en Moca, provincia Spaiyac, con el teléfono 809-578-4122. ProAuni para sustraciones alimenticias, tanto de consumo humano como de animales. Así es, y queremos irnos a la pausa, pero antes recordarles, arroba Vistazo Noticioso en Instagram, Twitter y Facebook, así nos encuentran en las redes sociales, y les sugerimos suscribirse a nuestro canal en YouTube, donde estamos como Vistazo Noticioso. Vamos a la pausa. Protesta de médicos en Argentina. Decenas de profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en torno al tradicional obelisco de Buenos Aires para denunciar las condiciones laborales que enfrentan en medio de la pandemia. Sentimos que todos los, digamos, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en este momento no nos protegen. Hablan mucho de nosotros, sale a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente nos pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. El Congreso acaba de aprobar una exención del impuesto a los salarios del personal sanitario, pero aseguran que la precariedad laboral se arrastra muchos años atrás. Numerosos profesionales afirman tener tres o cuatro trabajos con sueldos y contratos que no son dignos. Otro motivo de la protesta fue la causa judicial iniciada contra dos médicos de un geriátrico de la provincia de Córdoba a quienes se acusa de haber contagiado a internos. Esos médicos que están atendiendo a esos pacientes, si llegan a transmitírselo a otros siendo asintomáticos, si no siendo testeados, no tienen manera de saberlo. Entonces la realidad es que no nos pueden estar culpando de una situación que no somos culpables, o sea, simplemente somos transmisores asintomáticos como puede ser cualquier otra persona en la población, pero nosotros estando en un lugar de riesgo de estar expuestos todo el tiempo. En Argentina se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud con una decena de fallecimientos. Se han comprado muchísimos respiradores. Ahora, llegado el pico, ¿vamos a tener la cantidad de médicos necesarios que sepan manejar el respirador? Eso también hay que preguntárselo porque estamos teniendo muchas bajas. Hay salas completas de terapia intensiva cerradas por contagio de COVID. Buenos Aires se ha convertido en el principal foco de la pandemia en el país, que ya registra más de 13.200 contagios y casi 500 fallecimientos. Familiares de pacientes de COVID-19 se congregaron el miércoles fuera del Hospital Sabogal del Callao, en Lima, Perú, para pedir información sobre sus seres queridos que permanecen internados. Mi esposo ya va a hacer 15 días que tiene y hasta ahorita nos venimos a preguntar y no nos dicen cuándo van a salir, ni cómo se encuentra el paciente, nada joven. Ayer lo interné y pasó a trauma-shot COVID y no quiero saber qué es lo que necesita y solamente me dice que son vigilantes, pero no me pueden averiguar nada. El gobierno peruano insiste en que el país llegó a una meseta de contagios del nuevo coronavirus. A pesar de que el miércoles se registraron récords tanto en el número de contaminaciones como de fallecimientos, Perú registró oficialmente 6.154 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En tanto, las muertes registraron un récord de 195 en un día. El país acumula unos 135.000 contagios, un 36% más que hace una semana, y contabiliza unas 4.000 muertes. Las autoridades atribuyen el aumento de casos y decesos a que ahora se hacen más pruebas. Casi 30.000 al día frente a 18.000 diarias la semana pasada. Perú es el segundo país de América Latina en número de casos después de Brasil y el tercero en cantidad de decesos causados por la pandemia detrás del gigante sudamericano y México. El gobierno peruano dispuso hace más de dos meses un confinamiento nacional obligatorio, bajo un toque de queda nocturno, fronteras cerradas y otras medidas que tienen semiparalizada a la economía. La ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo te veo el mío, mi amor. ¡Abel Martínez, pero unas cosas! Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene que pasar entre el Caribe para gozar. ¡Avanza! Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Otra! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive el orden y desarrolla un montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad de corazón. ¡Eso es mi corazón! ¡Santiago está lindo! ¡Avanza, Santiago! ¡Avanza, Santiago! ¡Avanza, Santiago! ¡Avanza, Santiago! ¡Que sepa que tiene oregano! Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños. Pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones, equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla, hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena, aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual. ¿Viste que bien? Sí, y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto. ¿Y tú, qué has aprendido en esta cuarentena? Este significativo templo data del siglo XVI, y su nombre viene dado porque sus principales feligreses eran marineros que venían al puerto de Santo Domingo, y por ser Santa Bárbara la patrona de las tormentas, a ella los marineros le pedían protección en alta mar. Aquí fue bautizado el Patricio Juan Pablo Duarte, en una de sus seis capillas laterales. Esta iglesia ha sido objeto de diferentes intervenciones. Esta iglesia está hecha sobre un suelo que tiene algunas características, que su plasticidad hace que tenga cierto movimiento, pero la iglesia en sí, en ningún momento realmente ha corrido peligro según los estudios que realizaron expertos. Este santuario permaneció cerca de ocho años cerrado, y luego de una petición del arzobispado de Santo Domingo al señor presidente de la República para su proceso de restauración. Y ahí es cuando entonces la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado, que dirige el ingeniero Francisco Pagán, decidió, en acuerdo con el arzobispado, como señor Francisco Soria, tomar las riendas de la restauración de la iglesia. Ha sido un trabajo arduo, complejo, realizado minuciosamente de forma artesanal, para cuidar la esencia del mismo, y al finalizar esta obra nos sentimos altamente complacidos porque ha valido la pena. Damos las gracias a Dios por tener este templo que va a ser la casa de oración de esta parroquia Santa Bárbara, y tenemos ya el templo restaurado. Estamos presentando una gran colección de vitrales hechos en la República Dominicana, realmente con figuras y diseños apropiados a lo que la iglesia demandaba. La restauración de la iglesia Santa Bárbara contempla los cinco episodios de la vida de Jesús. Vamos a tener en figuras de cera, la crucifixión, el nacimiento de Jesús, el milagro de la boda de Canán, la ascensión. Estamos altamente complacidos por la restauración. Creo que aquí se ha hecho una obra de arte, restaurando este templo. Esta obra, además del templo, aportará a la comunidad una gran plaza y un anfiteatro labrado en piedras, que servirá para actos religiosos y culturales. Tenemos un buen grupo de feligreses que viven aquí, en la cercanía de este templo. Y precisamente esa comunidad que ha esperado con ansias la restauración de este monumento religioso, expresa su júbilo por la calidad de los trabajos realizados. La iglesia no ha cumplido nuestro sueño, de ver una iglesia tan hermosa, que va a ser tan mejor y más bonita que la Catedral Primaria de América. Y esto le va a dar un realce al sector de Santa Bárbara, internacionalmente, como nadie se lo esperaba. Lo hizo bien hecho, que sea iglesia bien preparada. Hay hijos que bautizaron a Juan Pablo Vázquez. Un aporte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado al Patrimonio Histórico y Cultural del País. Moradores del barrio Inco Abajo, en La Vega, denunciaron que los trabajos de construcción de los contenes fueron dejados abandonados por los ingenieros designados a la obra por la alcaldía. Andrés Fernández, presidente de la Junta de Vecinos de ese sector, al ser entrevistado por el reportero Henry Peña, denunció que a falta de un drenaje pluvial, cada vez que llueve, como ha ocurrido en los últimos días, el agua se estanca provocando inundaciones urbanas. Hubiera en calle que dejaron la tablilla nada más, y se desfuegan y no vuelto más. Y hay una calle que ellos hicieron un trabajo malo, contienen tan mal el hecho. Y Kelvin Cruz también lo sabe eso, que ahora, toda el agua que baja de olfato y todo eso, en el túnel que hicieron, le taparon los inmunales, ahora están yendo todo para ahí abajo, el agua. Entonces, nosotros hay que decirle al agua que hay que ir allá y que hay eso, los ingenieros, porque todo el agua ahora que de olfato, la tica y todo eso, van para allá, van para arriba abajo ahora. Las cámaras de vigilancia de una joyería en Brasil registraron un atraco poco común, un delincuente sin brazos que apuntaba con una pistola sostenida con sus pies a los empleados del negocio y al resto de personas que se encontraban en el lugar, a quienes amenazó con dispararle. En las imágenes, se puede observar cómo el hombre muestra cierta destreza apuntando el arma con sus pies mientras dirige sus movimientos con la ayuda de la silla de ruedas en la que se desplaza. El atacante de tan solo 19 años y sordo mudo fue detenido por las autoridades tras una llamada que realizara uno de los empleados de la joyería. Luego, se determinó que la pistola no era real. Y hemos llegado, Yomaira, a la parte final de esta emisión de Vistazo Noticioso de este miércoles. Les agradecemos como siempre que hayan estado en sintonía y les invitamos a que nos acompañen mañana en otro informativo. Buenas tardes. Yomaira, a la parte final de esta emisión de Vistazo Noticioso de este miércoles. Yomaira, a la parte final de esta emisión de Vistazo Noticioso de este miércoles. En esta cuarentena, aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual. ¿Viste que bien? Sí, y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto. ¿Y tú, qué has aprendido en esta cuarentena? En la Cámara de Diputados, trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laburan arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior, trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Hoy, te quieren dar como ayuda lo que mereces por ver ello. Lo que te hace falta todos los días. Y ahora, en condiciones de emergencia, es insuficiente. Nosotros lo haremos mejor. Apoyaremos a las empresas para crear nuevos empleos bien pagados. Impulsaremos el emprendimiento. No te quitaremos la solidaridad. Al contrario, te la vamos a duplicar. Las familias pasarán de estado de emergencia a estado de seguridad. Y no solo hasta que salgamos de esta crisis, sino de forma permanente y por ley. Recibirás ayudas que realmente te ayuden. Porque lo que más necesitamos todos es salir adelante unidos. Unidos, venceremos. Dos de un lado y dos de otro. Casa por casa, con el distanciamiento. Y la gente, que no salga de la casa. Que no se me quede nadie. La gente, que no se me quede nadie. Aquí hay facilidades para que la gente se quede en el campo. Antes, nosotros solamente nos reuníamos, pero no teníamos nada que lograr. Sembrábamos así unas cosas cualquiera. Hoy no. Hoy tenemos la tecnología en el campo. Aquí en la montaña ya hemos sembrado alrededor de 14.000 tareas de café. Que en su mayoría ya están produciendo hasta 200 libras por tarea. Estamos ofertándole al mercado un café de calidad, un café premium, un café gourmet. El gobierno ha hecho un trabajo para que no falte alimento, para que no falte comida. Aún así, con el problema que tenemos de la pandemia, la gente no ha dejado de trabajar, no ha dejado de comer. No va a faltar nada en el país. Más diversión todo el día y la noche. Oxígeno. Oxígeno. 102.5. La radio que domina. Lo más importante es que la juventud es el motor de cambio. Las sociedades se transforman con quienes quieren cambiar hacia mejor. Con quienes quieren transformar modelos que no funcionan ni pueden tener durabilidad. Ustedes son los que tienen más envenenidad, más entusiasmo y mayores condiciones para llegar a la vida. ¡Vivemos al lado! Yo soy nieta de los dueños de la casa. Va a ser una sorpresa para ellos cuando vengan, que vean la casa así, porque ellos ni se imaginan. Ellos se van a sorprender muchísimo. ¡Que Dios me bendiga! ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¡Gracias, Gonzalo! Te quiero, que Dios te me bendiga para que sigas lo que tú has hecho conmigo, lo sigas haciendo con nosotros. Porque la verdad es que decida. Yo le doy gracias a Dios primeramente y a Gonzalo, porque nadie hubiera hecho esto que él hizo. Con tantos años encima, sin tener a nadie, y él es el único que me ha ayudado. Bendito sea Dios, bendito porque es un hombre que vale la pena. Con tantos años encima, sin tener a nadie, y él es el único que me ha ayudado.